Hola, Marina. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo es que estás aquí? Volaste en nuestro mismo avión, nos venías siguiendo. ¿Quién te fue a enterar? No, no, por favor, no seas grosero. Mauricio es un amigo de la familia, no un detenido, al que hay que interrogar. Si tu hermano necesita explicaciones, no tengo problema en dárselas. Vine a ver a Marina. Tomé el siguiente vuelo a México. Le llamé a Antonio y él me mandó a recoger con el chofer de su esposa. ¿Contento? No. No entiendo. Pues mi misión es clarísima. Vine a impedir un incesto. Si no hubiera sido porque yo llego, ustedes aparecen mañana en un talk show. Me enamoré de mi hermana. No creo que a la madre de Marina le daría mucho gusto enterarse. Bueno, en realidad no somos hermanos, sino hermanastros. Me enamoré de mi hermanastra, da igual. Bueno, siempre será mucho más interesante que un simple... Me enamoré de un músculo caminante. Ahí ya no hay manera de buscarle misterio, drama o pasión al asunto. Es un simple... ...músculo. En cualquier lado los inflan. Eso va a ir a la cabeza del aire. Eso va a ir a la cabeza del aire. Eso va a ir a la cabeza del aire.